Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno Pues hace ya más de tres años, recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramito de violetas? A veces sueña, ella se imagina, ¿cómo será aquel que haya tanto lástima? Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta, ternura en sus manos ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién es su amante, su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramito de violetas? Y cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, hay la mira de reojo No dice nada porque él lo sabe todo, ella es así, feliz, de cualquier modo Pues él es quien la escribe versos Él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramito de violetas? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta Que no sabe nada, mira a su marido y luego le daba Tarde el pan, mira a su marido y luego le daba